Buenas buenas mi gente bienvenidos a otro videito de rodando el cubo y bueno en estos próximos vídeos le voy a hacer la voz en off porque había fallado algo de la cámara y grabé mucho material sin audio la verdad que está hermoso el material así que bueno lo vamos a resolver de una manera u otra hay también partes de material con audio así que bueno acá me estoy yendo por ruta 5 desde la ciudad de río gallegos para el calafate así que bueno les voy a dejar todo lo que es el recorrido que pasamos por la esperanza carga combustible y luego pasamos por cuesta de millas también que es muy así que disfrútenlo bueno llegamos al paraje la esperanza un paraje obligado a cargar combustible está a unos 170 kilómetros de río gallegos es aproximadamente el punto intermedio cuando nos dirigimos hacia el calafate aquí también está la bifurcación como para ir si vamos al suroeste nos vamos hacia la localidad de río turbio o 28 de noviembre y si seguimos para el oeste nos vamos a la localidad de el calafate que es por donde vamos ahora que ahí se los dejo en el mapa así que bueno cargamos combustible y a seguir y continúa por esta ruta no sabiendo bien que me voy a encontrar porque es una ruta nueva para mí así que la estoy explorando está castigando un poquito el viento hay viento en contra no vemos que a 60 70 kilómetros por hora muy desolado en esta parte como pueden ver pero bueno no queda otra que avanzar y descubrir por segunda vez la cuesta de miles que ya la había hecho en 2019 así que ya nos vamos a encontrar allí bueno y por segunda vez me encuentro acá en la cuesta de migues al final llegamos es un recorrido muy lindo de unos 13 kilómetros que está aproximadamente unos 60 kilómetros antes de llegar al calafate hay unas vistas hermosas que se las voy a dejar ahora unas fotos y una una toma desde arriba porque está muy muy bueno ahí llegamos a una altitud máxima aproximada de 800 metros y la verdad que es muy muy bonito ahí se los dejo ah 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 ahora después de unas fotitos nos queda el descenso hacia la ciudad de calafate que las tenemos más o menos a unos 50 kilómetros y diría que es más divertido todavía que la subida hay unas muy lindas curvas que ya la van a ver ah 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 Y mientras va atardeciendo y después de una larga tarde que fueron unos 280 kilómetros con viento en contra, llegamos por fin a la localidad de El Calafate. Así que como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado haciendo el aguante capítulo a capítulo. Y en el próximo capítulo les voy a mostrar un poco la ciudad y les voy a mostrar el glaciar Perito Moreno. Vamos a ir a recorrer, así que bueno, estén atentos al próximo video. ¡Gracias!